Y Marcos Witt ofreció anoche su concierto en Guayaquil, sus seguidores corearon los éxitos de sus 25 años de carrera. Veamos. Con más de una hora de retraso empezó el concierto conmemorativo de los 25 años de trayectoria del cantante cristiano Marcos Witt. Una velada en la que ofreció a los asistentes sus mejores éxitos, con letras cuyo propósito es dejar un mensaje positivo y de paz. Siempre tiene lo mejor para dar la presencia del Señor, pues la podemos sentir. Vengo a recibir una impartición de fe, de alegría y mucha motivación para seguir adelante. Fue así como Marcos Witt, además de regalar cánticos de adoración, hizo hasta bailar al público por más de dos horas.